Bueno, vamos a comenzar con las actividades académicas del servicio. Aquí está. Vamos a hablar de mesotelioma, de la patología quirúrgica del mesotelioma. Empezamos con las generalidades. ¿Qué podemos decir de este tumor? Es una neoplasia maligna de diferenciación mesotelial. Principalmente se origina de las células del revestimiento mesotelial de la pleura. El principal grupo etario son los adultos mayores, aunque se han registrado algunos casos en adultos jóvenes. Es raro, pero sí se puede ver. El cuadro clínico es dolor torácico y derrame pleural, que puede ser hemorrágico o no. También se ha demostrado que hay agregación familiar en este tumor. Un antecedente más o menos frecuente es lo de la asociación con radioterapia por linfomas, principalmente por Hodgkin. En la tomografía que podemos ver, vemos engrosamiento pleural circunferencial con compromiso de la pleura del mediastino y nódulos pleurales. Entonces, esta sería la información importante a solicitar a los amigos de radiología. Y es importante, sobre todo, cuando tengamos una biopsia a descartar mesotelioma o que tenga características que le hagan sospechar eso al clínico. Bueno, si podemos pedir la tomos, es ideal, ¿no? O sea, datos de la tomografía. Se ha dicho que hay algunos marcadores séricos que podrían ser útiles, pero, bueno, como la osteopontina y mesotelina, tienen cierta potencialidad en el diagnóstico, pero como no están del todo disponibles, no se usan mucho, ¿no? Ahora, un detalle importante con respecto al inicio del compromiso es que, por lo general, comienza en la parte inferior del hemitórax para diseminarse a la cavidad pleural, ¿no? Que es la regla, ¿no? Digamos, es la secuencia que tendría este tumor, el curso clínico. Poco frecuente que veamos un ganglio que tenga una presentación inicial con un ganglio, por ejemplo. Pero eso va más con otros carcinomas que serían parte del diagnóstico diferencial que vamos a ver más adelante. Entonces, a la macro, bueno, en la foto estamos viendo un mesotelioma ya avanzado, pero vamos a ver la presentación clásica que es una pleura engrosada de forma difusa con nódulos. Nódulos, múltiples nódulos no tan bien definidos, que pueden ser color gris, blanco, pardo claro ya con la fijación, ¿no? Y más raro ver una masa pleural localizada como vemos en la foto, ¿no? Esto ya es un caso más avanzado. Pero un caso clásico sería el de acá, ¿no? Que podemos ver una pleura engrosada con nódulos múltiples color pardo claro o, bueno, color blanquecino. Ahora, cuando esto lo vemos al microscopio, tenemos que considerar que hay variantes o hay tres patrones. El patrón epitelial, el patrón sarcomatoide y un tipo bifásico que contiene de ambos, ¿no? O mixto también se lo dice. Vamos a ver el primero, que es el más frecuente, casi 70% de los casos. Los mesotelios más epitelioides, ¿no? Como mencioné, la mayoría de casos son formaciones neoplásicas que tienen una arquitectura tubular, papilar, como podemos ver en la imagen, ¿no? En esta imagen de acá. Que pueden acompañarse de áreas sólidas. Las características citológicas, aunque tienen un citoplasma abundante, muy osinófilo, núcleos un tanto grandes, tienden a ser más cuboidales las células en función, bueno, que tanto plamorfismo haya. Vamos a ver que hay variantes que tienen células muy plamórficas y, bueno, no tendría esta característica, ¿no? En esta imagen de acá vemos el patrón sólido. Ya no vemos las estructuras tanto tubulares, papilares. Acá sí, en la imagen de la derecha. Con respecto a los mesotelios más sarcomatoides, son menos frecuentes, 10 a 20% en los casos. Vamos a ver células de aspecto fusiforme y no vamos a encontrar un elemento epitelial, lo que vimos anteriormente, ¿no? Estos tumores son muy celulares. Vamos a ver los haces de las células fusiformes entrelazados y vamos a encontrar abundante atipia y mucha mitosis, ¿no? El recuento de mitosis es alto. Y un mesotelioma bifásico o mixto tiene de ambos componentes. Vamos a encontrar tanto la parte tubula papilar como las células fusiformes. Ahora, para definir como un mesotelioma bifásico o mixto, la AMS da el siguiente criterio, ¿no? Que debe tener al menos 10% de cada componente para definirlo como tal. Si vemos al menos 10% de un componente fuso celular, una mayoría epitelioide, bueno, se considera bifásico, ¿no? Ahora, estos son, digamos, los patrones principales, pero dentro de ellos hay variantes. La mayoría son del mesotelioma epitelioide, que vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿no? El primero, y asociado con un mejor pronóstico, es el mesotelioma papilar, bien diferenciado, ¿no? Suelen ser en la macroscopía de múltiples focos multicéntricos. También no ocupan una gran área, son extensos. Y la característica principal, ¿no? La formación de papilas prominentes que tienen una, están cubiertas por una fila de células mesoteliales, ¿no? Que pueden no tener mucha tipia o puede haber tampoco, puede haber o no, invasión, ¿no? Al no presentar tanta invasión es que tienen una mejor sobrevida, ¿no? Aquí otra imagen, también, este, muy representativa de este tipo de mesotelioma, ¿no? La formación de papilas y cubiertas por el epitelio mesotelial. Otra variante es el deciloide, que son células grandes, con un citoplasma que se refiere en vidrio esmerilado o sinófilo. Al principio se describía en cavidad peritoneal en mujeres jóvenes, pero se ha visto que hay también en varones y hay en, y también en pleura, ¿no? Ahora, una citología de alto grado va más con un peor pronóstico, como vemos acá, ¿no? Núcleos muy grandes, con múltiples nucleolos o binucleadas. El citoplasma también con la característica de midrio esmerilado. Ahora, una variante adicional es el mesotelioma con característica de células claras, que puede, que un diferencial es una metástasis de un carcinoma de células claras renal, por ejemplo. Y es, este, hay que considerarlo en el diagnóstico diferencial. Ahora, ¿por qué tenemos estas células claras? Se dice que es por acumulación de glucógeno y por eso se emplea el término de mesotelioma rico en glucógeno, ¿no? Y ahora, para diferenciar de una metástasis o de otras neoplasias con estas características, hay que hacer uso de la inmunohistoquímica y también de patología molecular, incluso de microscopía electrónica también se puede usar. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, mesotelioma con características rapdoides. Como mencioné, la mayoría de estas variantes son de un mesotelioma epitelioide. Entonces, si vemos las estructuras tubulopopilares con áreas ricas en células rapdoides, bueno, vamos a definirlo como un mesotelioma con estas características. Y como la mayoría de casos en los que vemos estas células, tienen un curso, un peor pronóstico, ¿no? Un curso más agresivo. El infestocitoide es una, vemos una proliferación difusa de las células mesoteliales muy atípicas, pero además acompañadas por una gran cantidad de linfocitos y células plasmáticas, ¿no? El comportamiento de este tumor es bastante más agresivo. Y el pleomórfico son células con gran pleomorfismo, células muy grandes, algunas muy pequeñas, con muchos núcleos, o únicos también, con bastante mitosis, muy atípicos. La variación de la forma y tamaño es muy irregular. Y el curso es agresivo, ¿no? Bueno, el mesotelioma desmoplásico, este es, a diferencia de los anteriores, que eran variantes o considerados variantes del mesotelioma epitelioide, este más bien es considerado una variante del sarcomatoide, ¿no? Y es, digamos, vemos células de aspecto fuso y bastante tejido fibroso, al punto que podemos ver que estas células tienen una disposición estoriforme o arremolinada, o un patrón que se conoce como patrón sin patrón de stout, como lo ponemos acá en la diapositiva, de las células fusiformes. Ahora, para el diagnóstico diferencial del mesotelioma, ¿por qué es importante diferenciarlo tanto de la hiperplasia mesotelial reactiva como del carcinoma metastásico? En el caso de la hiperplasia mesotelial reactiva, tenemos que considerar algunas características para decir que va más con malignidad, que sería la invasión estromal, que es el principal criterio para definir esto es maligno. El compromiso de todo el espesor de la pleura, si vemos nódulos que se expanden, si hay variación de la celularidad o qué tan compleja es la arquitectura, ¿no? Eso va más con maligno que con benigno, principalmente la invasión estromal, como venía a mencionar. Ahora, algunas pruebas a nivel de vista de patología molecular, la delección homocidótica de este gen, más adelante lo vamos a ver, que se detecta mediante FISH y también la pérdida de la expresión del VAP1 por inmunohistoquímica, que se puede ver también por patología molecular, va más con maligno, ¿no? Y si no tenemos esto y hay muchas dudas, podemos utilizar el término de proliferación mesotelial atípica para que haga un manejo conservador y evaluar en el tiempo si el mesoteloma se manifiesta o solamente era una hiperplasia mesotelial reactiva. El principal diagnóstico diferencial más que la hiperplasia mesotelial es el carcinoma metastásico, sobre todo con pulmón, ¿no? Es, digamos, el principal problema diagnóstico al momento de tener biopsia, sobre todo. Entonces, para poder definirnos por un mesoteloma, lo principal, si vamos a la HE primero, ¿no? Antes de haber la inmunohistoquímica o demás pruebas, las células en el mesoteloma son más uniformes, más regulares, tienen una forma más cuboidal, a diferencia de un carcinoma, y una relación núcleo-citoplasma más constante. Bueno, esto es un mesoteloma epitelioide puro, ¿no? Porque vemos que hay algunas variantes que no mantienen esto, pero si hablamos del epitelioide versus un adenocarcinoma, nos ayuda a este criterio. Como mencionaba, células columnares, a diferencia de las cuboidales, un mesoteloma y el moldeamiento nuclear favorecen un adeno. Mesotelomas producen ácido hialurónico, y aquí podríamos echar mano de la histoquímica, que podemos demostrar con azul alcián o yarro coloidal. Pero si nosotros vemos gotas PAS positivas en un intracelulares, en estas biopsias, en estas muestras, se aleja la posibilidad de mesoteloma. No la podemos descartar del todo, pero es muy poco probable, porque sí ha habido casos reportados muy raros de mesotelomas con gotas PAS positivas, pero iría más a un carcinoma. Y en la microscopía electrónica, que antes era un gol estándar, antes era considerado un gol estándar, hasta que ya empezó lo del inmunohistonequímica, las vellosidades que se ven en el mesotelioma, en la célula del mesotelioma, son más largas y delgadas que las de un carcinoma, que es lo que vamos a ver aquí en esta fotografía. Unas vellosidades largas, delgadas, van más con un mesoteloma, a diferencia de un carcinoma que serían más cortos. Ahora, para lo que es la inmunohistonequímica y algunas pruebas adicionales, como mencioné, el principal problema diagnóstico es mesoteloma epitelioide versus carcinoma. Entonces, ¿qué marcadores epiteliales encontramos en ambos tumores? Pancreatinas, EMA, S100, que es variable. Entonces, estos tres no nos ayudaría mucho a diferenciar, pero sí los marcadores que se presentan en el carcinoma, pero no en el mesotelioma. MOC31, BRP4, el CA, y esta lista adicional, CD15, MUC4, Claudina, BG8. Ahora, marcadores específicos de un carcinoma, de acuerdo al lugar de donde podría venir la metástasis, bueno, TTF1 pulmonar, maxinada pulmonar renal, PAX8, y así, tenemos diferentes marcadores que nos podrían ayudar a diferenciar y que deberíamos tener en cuenta cuando tenemos estos casos, obviamente evaluando la radiología y la clínica del paciente. ¿No? Y ahora, hay marcadores que se expresan en el mesoteloma, pero no en el carcinoma, y aquí tenemos siempre hay una excepción a la regla, entre paréntesis hemos colocado eso, ¿no? La calretinina, con excepción en los carcinomas mamarios o de origen mileriano, BWT1, mamario y mileriano es la excepción, las queratinas 5,6, si viene un carcinoma, células escamosas o broteleal, D2,40, podoplanina, igual, y trombomodulina. Esto nos ayudaría, sí nos ayudaría bastante para poder definir un mesoteloma, acá tenemos, bueno, un mesoteloma epitelioide y para comparar con las otras dos imágenes que son la, en el caso de calretinina, una tensión bien marcada en el citoplasma y BWT1 nuclear, ¿no? Ahora, hemos visto que hay bastantes marcadores que podríamos considerar. Entonces, en función de estos marcadores, se han propuesto algunos, algunos paneles de inmunohistoquímica que podrían ayudarnos a, a definir un, este, un mesoteloma versus un adenocarcinoma, adenocarcinoma principalmente de pulmón, que sería el de acá. Hay tres autores que han definido algunos paneles, Ordoñez, nos menciona calretinina, citokeratina, o BWT1, CA y MOC31, ¿no? Él tuvo esa experiencia y menciona que con estos cuatro marcadores se podrían, se podría dar un diagnóstico. Mohamed y colaboradores, un panel similar, calretinina, citokeratina, CACD15 y Yasiji, que es otro, otro autor en un artículo público, calretinina, MOC31 y BG8 tiene una sensibilidad y especificidad del 96%, por lo que con este dato sí podríamos apoyarnos de este, de este panel para, para definir. Pero hay un detalle, si tenemos el problema diagnóstico que entre un mesotiloma epitiloide versus adenocarcinoma pulmonar no sirve en la inmunohistoquímica, pero en un caso de una, de un mesotiloma sarcomatoide con, con otros, otras neoplasias similares es menos útil, no, no ayudaría tanto como en este caso, eso hay que tenerlo en consideración. Principalmente, ahí hay que echar mano de la patología molecular y de la clínica y radiología del paciente para poder definir. Siempre los datos clínicos son bastante importantes. Ahora, con respecto a características genéticas y moleculares que podrían ser útiles, principalmente se buscan mutaciones de tres genes que son supresores tumorales, ¿no? El inhibidor de la quinase dependiente de la ciclina, CDKN2A, proteína asociada con el BRCA1, el VAP1, neurofibromina 2. Estas son las tres mutaciones que siempre se buscan, pero principalmente esta primera es la que se ve más frecuente, 60, 80% de los casos y va con un curso clínico más agresivo, ¿no? Tiene un peor pronóstico. Con respecto a la evolución natural, ya para ir terminando, la diseminación y metástasis por lo general es por contubidad y se va implantando, ¿no? La idea del, o bueno, la evolución del tumor es cubrir todo el espacio pleural. Va hasta el tabique interlobular, pericardio, parictorácica, puede llegar el diafragma e incluso llegar a peritoneo, ¿no? Ahora, la metástasis a distancia está torácica, se presenta en un estadio tardío de enfermedad si es que el paciente llega a estos estadios, por lo que si nosotros encontramos una metástasis en un primer diagnóstico, bueno, cuando recién tenemos el diagnóstico, poco probable que se va menos con un mesotelioma. Tendríamos que pensar en otras posibilidades, ¿no? Y sería un, este, un criterio para apoyarnos en el diagnóstico diferencial. Ahora, con respecto al tratamiento y pronóstico, estos tumores son de mal pronóstico en general. no hay un tratamiento que digamos efectivo universalmente, se intenta lo que es el tratamiento quirúrgico incluso con proporciones heroicas, refieren las, la bibliografía, neomonectomías, o sea, muy mutilantes para el paciente, pero, este, no, no se logran muy buenos resultados. Se habla de una terapia trimodal, que es la resección masiva del tumor, radiación y quimioterapia, pero en algunos casos se ha visto cierta respuesta y en otros no tanto, no tiene tanto como de repente en otras neoplasias. Y los factores pronósticos, en varones tiene un peor pronóstico y una variante sarcomatoide tiene peor pronóstico también, ¿no? En cambio, en el caso de los epitelioides, una variante de sidoide y como vimos también el papilar tendrían un mejor pronóstico que otras variantes como la pleomórfica o con células raptoides. Entonces, puntos importantes a recordar, los tres patrones, bueno, los dos patrones, epitelioide, sarcomatoide, mixto, que dentro de los epitelioides tenemos la gran mayoría de variantes, como hemos visto en las en las diapositivas anteriores, que los sarcomatoides tienen un peor pronóstico y que tenemos algunos marcadores que nos pueden ser útiles, ¿no? Como vimos la calretinina, calretinina y la citokeratina, MWT1, o sea, MOC31, por ejemplo, que son los principales marcadores para diferenciar entre mesotelioma, adenocarcinoma. Y si tenemos patología molecular, buscar esta mutación, ¿no? Eso creo que debería ser lo más importante a recordar de este tumor. ¿Algún comentario, chicos? No. ¿Qué va? ¿Qué dice E.R. Manuel? ¿Está bien? En resumen. Joan dice, en resumen. A ver, vamos a... Ya está. A ver, Joan nos dice que tenemos inistoquímica. Si la duda es con un, este... Si la duda va con un carcinoma, por lo poco que tenemos sería un azul alcián para buscarle el ácido hialurónico. Y PAS, si pensamos en... Sospechamos más la duda con un adeno, sobre todo el anillo y sello. Y en inmuno, y en inmuno, calretinina, BWT1, citokeratinas, principalmente. Pero BWT1, todo eso para diferenciar de cáncer de pibón y eso. ¿Y qué más? ¿Calretinina? Calretinina, sí. Calretinina, citokeratinas, BWT1, CA también. ¿Y citokeratina te va a marcar en los... Ah, no, en los dos citokeratinas, ¿no? Sí, en los dos te puede marcar, pero ahí tienes que jugar con los tres... Es un panel que tienes que pedir. El... Parece que dijiste el BG8 no es muy usado, ¿no? No, no se usó tanto. Claro, como dice este... Joan, es básicamente diferenciar mesotelioma versus carcinoma. Sí, carcinoma metastásico. Una vez tuvimos con el doctor Torres un... un... este... una biopsia pleural y habían así como papilitas y me dijo estas papilas siempre tienes que diferen... O sea, siempre tienes que ver si es adenocarcinoma y puede ser de... puede ser este... tiroides por la formación papilar y todo eso. Pero también puede ser mesotelioma por esa variante papilar que dices, ¿no? Entonces le mandó eso... el... esto que tú has dicho, el WT1, calretinina y todo eso, ¿no? O sea, no lo describió como tal. Aunque dijo que para él más le parecía una meta, no le podía poner diagnóstico final, que también podía ser esa variante, ¿no? De mesotelioma. Ah, bacán. No sabía que habían variantes de mesotelioma. Aparte de que son difíciles de... de... aparte de variantes. ¿Qué dice? La... Dice Joan, la calretinina es específica de mesotelioma. ¡Ay! ¡Conversen, pues! Es más específica de mesotelial, este, Gaby. Es más específica de mesotelial. en la rotación que tuve en el INEM. Yo no, yo me pregunté, pregunto Joan. Sí, sí, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo yo. Lo estoy leyendo yo. Este... Sí, y si tenemos patología molecular, buscar esas alteraciones que mencionaba, ¿no? La CDN, buscarlo, para... Sí, sí, sí. Cuando tengamos, ahí aprovechar. Claro. O sea, ustedes ya lo van a estar. O quizás sí. Bueno, muchachos. En un año. Con fe. Con fe, con fe. Al... Al... Al...